Nos queda ponernos de acuerdo a todos los venezolanos de buena fe. Sumar esfuerzos organizados por motores de la economía para unir esfuerzos gobierno y el sector productivo. Y para eso hemos organizado los sectores, primero un llamado hecho por el presidente a distintos sectores para conformar un ente que nos una a todos nacionalmente y pueda señalar los caminos de las medidas que hay que tomar o que hay que tomar medidas.